Le damos la calurosa bienvenida a ustedes chicos y chicas por ser parte del deporte, en este caso el tenis de mesa y agradecer de todas maneras a los que organizan este evento porque están promoviendo parte de la salud, el deporte de salud y en ese sentido una vez más reciban el saludo y la bienvenida a este colegio que con mucho cariño las veces que requieran van a estar abiertas para promover el deporte. Muchas gracias. Para este lado se pone, por favor, nada más 12 y 13 años para saber cuántos hay. Vamos chicos, ustedes pueden campeonas, juegan con todo, vamos. Chicos con fuerza, ustedes pueden. Vamos, saquen fuerza. 12 y 13 años. Mujeres, mujeres, 12 y 13 están allá. Chicos, 12 y 13 años. Son para primero, para primero. Los premios y gracias para la primera y para los 3, pero los 3, y los 7, y los 7 años. ¡Gracias! 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 vamos a los que estamos llamando acérquense a sus mesas por favor levántalo primer puesto al campeón Fernando Mosquera Villarreal aplausos para el campeón y campeona de Gloria Bamba Vilma Chinchilla Chinchilla Vilma Chinchilla de Gloria Bamba levanta su copa ahí el premio a ver mirando allá al profesor y al Polito Azul a ver todos bien Eli eso su raqueta para ti solito bien bien Gustavo Fernández bien Gustavo levanta tu trofeo levanta 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 bien levanta tu copa bien eso campeona Yasmin Mendoza de Gloria Bamba un aplauso y campeón de la categoría Juan Ramos de Gloria Bamba levanta levanta el trofeo antes de irse a Lima pasó por acá campeonato se va a ceneguilla chicos a ver todos miran acá acá eso mira mira yo me llamo soy de la institución educativa de Inmaculada gracias a Mónica Ligiao y gracias a Pus Petrol hoy me he sentido feliz porque es la primera vez que gano un campeonato como este y es lo mejor que me ha pasado en mi vida dar las gracias a la empresa a la asociación Mónica Ligiao y con se llama Impactando Vidas y dar las gracias a la empresa Pus Petrol por haber por primera vez hacer realidad este juego es la primera vez que yo juego me emocioné mucho en el deporte estar ahí a la vez tuve nervios mi meta era ganar y lo logré llegué a la primera puesta gracias en primer lugar agradecer a Impactando Vidas a Mónica Ligiao agradecerles por la visita que hace nuestra región Pugin porque es la primera vez que se incentiva este deporte aquí en nuestra región y pues seguir necesitando el apoyo que nos están dando nos ayuda a desarrollar más la mente en las capacidades desarrollar un poco más y ya que nos estoy pidiendo agradecerlo seguir para adelante muchísimas gracias listo, gracias gracias chicos